hola cómo están bienvenidos al canal youtube de zona hípica y bueno muy motivados muy alegre porque nos encontramos con la choqueta leslie carolina gonzález que vino hoy a la jornada de el long jeans gran premio latinoamericano buenas tardes leslie cómo estás cómo te sientes muy bien gracias a dios cada día mejor he mejorado bastante con mi salud leslie este mucha gente ha estado pendiente de ti hubo un gran susto fue una conmoción en la hípica chilena que se extendió a lo internacional cómo te sientes a la fecha de hoy 2 de abril de salud mucho mejor me falta un poco que tengo un poco de parálisis en el ojo pero me siento un poco más cómodo más cómoda con lentes que los tenía de descanso he mejorado todo normal gracias a dios porque tenía parálisis en la mitad de la cara y así me mejoró completo cuando tú crees que comiences un trabajo físico de cara a volver a la hípica me quedan cuatro meses si se me mejora la parálisis la parálisis ocular o si no si no se me mejora me van a dar más tiempo y porque si no se mejora no me dan el alta en la hora necesitas el alta obviamente para poder este tema cognitivo con todo estás bien claro está todo normal al principio si me costó un poco porque me pegué en la cabeza cosa que igual es complicado en cualquier persona que se peguen la cabeza estás visitando los caballos en los corrales cuéntanos un poco de tu día a día poco porque tengo en la semana muchas horas de médico entonces la semana no me da tanto tiempo he venido cuatro veces al hipódromo después de rodar en qué peso estás ahorita no lo sé no me he pesado pero debo estar como en 46 kilos 46 es más o menos 46 47 este qué significa para ti la hípica los caballos como tal ahí son mi vida esto es mi vida desde que tengo memoria me gustan los caballos leslie este ya para concluir un mensaje a toda la afición chilena que nos va a ver en este momento y algo más allá que tú quieras compartir después de este suceso que ahora se ve como un milagro lo entendemos en nuestra redacción como un milagro de dios bueno quiero mandarles saludos a todos los fanáticos míos que fue mundial que también hasta de estados de eeuu están preguntando por mí que como yo estaba porque fue complicado que la gente pensaba que quizá yo me podía morir en esa rodada por eso dicen que es milagroso porque en tan rápido me he recuperado súper bien gracias leslie bienvenida siempre y vamos a hacer un programa especial con otra yo que está que está por allí gracias perfecto